hoy os traemos un bizcocho de limón al estilo del starbucks con una variante que lo hemos hecho húmedo para los amantes del limón os lo recomendamos 100% queréis ver cómo lo hemos realizado pues a continuación la entradilla los ingredientes y comenzamos y 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 vamos a comenzar preparando el bizcocho abrimos la tapadera y vamos a poner la mariposa la acoplamos bien y vamos a poner la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente echamos la ralladura de limón y y echamos el azúcar cerramos y y y vamos a programar un minuto velocidad 4 y vamos a quitar el tapón y vamos a ir echando primeramente un huevo y 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 vamos a ir echando a continuación a continuación pasados unos 10 o 15 segundos otro huevo y los vamos a ir echando de uno en uno y ya por finalizar echamos el último huevo todos tienen que estar a temperatura ambiente y dejamos que pase el tiempo a continuación echamos la nata y del zumo de los dos de limones sólo vamos a echar dos cucharadas soperas el resto lo reservamos y y vamos a programar 30 segundos velocidad 4 abrimos nuevamente bajamos lo que se nos haya podido quedar por las paredes y y vamos a tamizar la harina con un colador vamos a ir echando la harina y la vamos a ir tamizando la y una vez echado toda la harina ya añadimos la levadura y la pizca de sal y la pizca de sal cerramos y vamos a programar velocidad 4 40 segundos y así nos ha quedado la crema del bizcocho vamos a coger un spray con aceite desmoldable y lo vamos a echar por el molde si no tenéis con harina y un poquito de mantequilla también lo podéis untar y si no tenéis pues también con papel sulfurizado podéis forrar el molde y ya echamos la crema del bizcocho el horno tiene que estar con calor arriba y abajo a 180 grados y estará en unos 40 minutos en un cazo echamos el azúcar y las 5 cucharadas soperas de limón y las 5 cucharadas soperas de limón y lo vamos a dejar cocer solo hasta que se disuelva y reservamos y una vez sacado nuestro bizcocho del horno que como veis tiene una pinta de espectacular vamos a coger una aguja y vamos a pinchar todo el bizcocho para que se integre bien todo el almíbar de limón esto es lo que le va a dar la humedad al bizcocho y con el almíbar que habíamos reservado lo vamos a ir echando todo por el bizcocho para que se empape muy bien y dejamos enfriar el bizcocho completamente y ya solamente nos quedará la parte final que es echar la glasa y ya por último y ya por último haremos la glasa al azúcar glasa vamos a ir demasiado por el bizcocho y no se nos va a quedar esa capita blanca por lo tanto tenerlo en cuenta una vez frío que ya lo hemos desmoldado vamos a continuar echando la glasa que hemos hecho anteriormente y 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 ya por último nosotros lo hemos decorado con un poquito de ralladura de limón que queda precioso lo dejamos enfriar y ya lo tendremos listo si os ha gustado el vídeo regalarnos un like, suscribiros al canal y Juan Carlos y yo os mandamos un besito muy cuco nos vemos en la siguiente receta y